Un minuto para que conozcas las actividades más destacadas de la CIP durante esta semana. La dirección jurídica de la CIP junto a la firma de abogados Corral Rosales desarrollaron el evento Perspectivas de la Autoridad de Protección de Datos con la participación de expertos nacionales e internacionales para analizar desde diferentes aristas las normativas orientadas en proteger la privacidad de los datos personales. En este espacio se destacó la participación de las cámaras empresariales como mediadoras entre el sector público y privado para concientizar y capacitar al personal sobre la importancia de este tema. Sebastián Londoño, subdirector técnico de la CIP, participó en un evento liderado por la Presidencia del Ecuador en donde se analizó la Estrategia Nacional de Integridad de la Contratación Pública y la Estrategia Nacional de Integridad de Empresas Públicas. Durante este encuentro, la CIP enfatizó la importancia de promover la formalidad y garantizar el pago oportuno a los proveedores del Estado, que forman parte de las estrategias de integridad enfocadas en transparencia, control y evaluación. En el marco del Día Internacional de las Abejas, nuestra empresa afiliada a Laboratorios Vagó nos invitó a ser parte de actividades prácticas para conocer el rol de estos insectos en la preservación de la biodiversidad. De esta forma, Laboratorios Vagó ratifica su compromiso con el ambiente a través de estos encuentros con maleados estratégicos. Seguimos trabajando por fortalecer la representatividad gremial.